En esta ocasión nuestro saludo va muy especialmente para el IC, que ha sabido ver una pequeña laguna en el tema de las joyas del hombre y nos ha sugerido una serie completa de vídeos a la que, por supuesto, vamos a intentar dar satisfacción. El IC, como decimos en España a la hora del toreo, este va por ti. Esperamos que al final quede clara cuál es nuestra opinión de cuál de todos los fijadores de corbata es el más adecuado de momento. Bienvenido a navegación. Desde Ávila, España, te saludamos. Y hoy vamos a dedicar el programa al que Óscar Lewis dice que es el complemento, el adorno más nuevo de todos de los que podemos usar los otros. ¡Feliz, feliz, feliz! ¡Adol de corbata! El fijador de corbata o los distintos tipos de fijadores de corbata están unidos, como no puede ser de otra manera, a esta planta que trajeron los mercenarios croatas primero a Francia y luego al resto de Europa. Por lo tanto, no puede ser muy antigua. La bibliografía que hemos consultado no se pone tampoco de acuerdo de cuándo empezó realmente. Pero lo que sí que sabemos es que empezó como es ahora, después evolucionó y ahora, con la nueva tecnología, vuelve a ser otra vez un alfiler que se vuelve. Te invitaría, querido navegante, pero desgraciadamente la teletransportación no es algo que domine muy bien, por eso solo lo podré hacer en intención. Al lado de este brandy, un complemento muy burgués al parecer, según dicen por ahí, está el alfiler de corbata. Y como ya hemos dicho, empezó en una forma muy sencilla, con un sencillo alfiler que se engarzaba en ya sea la corbata o el inicio de la corbata o la bufanda de cuello de los hombres. Simplemente para evitar que las palas se movieran. Esto empezó aproximadamente, según los autores que hemos leído, empezó en el siglo XVIII a llevarse cuando esa precorbata, ese inicio de corbata, como ya dijimos en el vídeo sobre la camisa y la corbata, empezó a llevarse en las clases no altas, sino más todavía, en la clase aristocrática y de los militares. Progresivamente, cuando ya entramos en el siglo XIX, ahí empezó a extenderse bastante porque empezó a aparecer un segmento de población, gracias a la industrialización y a la riqueza que se iba acumulando, que iba acumulando más poder, una especie de clase media. Y a esa clase media del siglo XIX, que iba poco a poco ocupando el lugar que iba dejando o que había dejado ya la alta aristocracia, la historia tiene un nombre, se les llama Dandis. No decimos que fueran los Dandis los inventores de este artilugio, esta joya que podemos llamar los hombres, pero sí fueron unos grandes impulsores por esa fascinación, ese uso constante que han tenido siempre los Dandis de las prendas de cuello, primero como algo parecido a bufandas y después como la corbata, que ahora todos tenemos. Por lo tanto, a mediados del siglo XIX hasta 1870, poco a poco se fue estandarizando lo que al principio era eso, simplemente un alfiler decorado en la punta, con una perla, alguna piedra preciosa o si acaso algún metal. Así fue siempre el alfiler de corbata, por eso se le llama así alfiler de corbata, que simplemente era para perforar la prenda, las dos palas o más que podía tener la prenda, y perforar incluso con la camisa para que no se moviera y no fuera cada una por su lado. El plastrón por su parte también la sigue teniendo, porque el plastrón no dejan de ser dos tiras que van una a un ciudadano y otra a otro, y tienen que unirse a la fuerza porque si no caerían, creando un efecto pésimo. Ese siempre lo ha necesitado. La corbata ha sido un poco más aleatoria y ha quedado como una joya que la lleva a la gente más distinguida. Si hacemos caso a Julia Robinson, perdonadme todos si no pronuncio correctamente los nombres, pero os voy a dejar la referencia al artículo de Julia Robinson abajo en la descripción, lo mismo que el libro de Oscar Lewis, también perdonadme si no lo pronuncio correctamente, soy español y a nosotros eso no nos va mucho, como sí que parece que les va más a los mexicanos por pronunciarlo correctamente, como se debe decir. Como iba diciendo, según Robinson, el alfiler de corbata o el alfiler incluso de bufanda permaneció más o menos igual a lo largo de las décadas, hasta llegado el siglo pasado, en el cual ya apareció un pequeño cambio a principios y casi a mediados. La primera patente que se tiene constancia de este cambio la formuló, la registró un ciudadano de Washington DC, Albert Johnson, el cual cambió la posición de la piedra preciosa o de la perla o del adorno final al medio del alfiler de corbata, por lo tanto, dejando parte del alfiler por encima y parte por debajo. De esta manera, Albert Johnson tiene registrado el primer gran cambio de lo que después iba a venir. Lo que iba a venir era el pasador o pisador de corbata, que al contrario de ser una herramienta para perforar la corbata, es simplemente para atravesarla y fijarla, ya sea como es este, más abierto, sencillamente con una pequeña muesca para cerrarlo, o ya sea un auténtico clic, una auténtica pinza, que lo deja prensado totalmente. Cada uno tiene sus ventajas y sus desventajas. La pinza, por supuesto, es más agresiva con la ropa, tanto con la camisa como con la corbata. Este modelo que yo tengo aquí, por su parte, es más flexible, pero a cambio, tiene la gran desventaja de poderse mover y no quedar perfectamente horizontal, dando una imagen no demasiado buena. Esta innovación se hizo por varios motivos, entre ellas la que acabo de decir, el pisador de corbata, ya sea con pinza o ya sea simplemente una varilla que se mete con dos partes, es menos agresiva con la prenda, con la corbata sí, y también con la camisa, porque hay dos formas de poner esta joya. Una es, sencillamente sujetando las dos palas una a la otra, y la segunda es sujetando las dos palas a la camisa. En principio, que se perfore la corbata no tiene por qué ocurrir nada malo, porque el punto con el que está trenzada puede perfectamente apartarse, por decirlo así, y dejar pasar la varilla para después volver a su posición. No así la camisa, que por norma general suele tener un punto muchísimo más fino, un trenzado de 62 cabos, de 82 cabos, de 122 cabos, que entonces sí se va a perforar y sí se va a dañar la camisa. Obviamente, como la corbata siempre está por encima, esas perforaciones no lo verán los demás, pero eso la envejece bastante más. De ahí el problema de utilizar este tipo de pinzas, no de pinzas, sino de alfileres, cosa que el pasador, ya sea sencillamente la varilla que era la traviesa, o ya sea con pinza, en principio debía anular eso. Sin embargo, sin embargo, el pasador ha empezado a quedar de mode, a pasar a un segundo plano cuando no a un tercero y a un cuarto, a medida que ha entrado el siglo en el que estamos actualmente. El cambio viene producido por una innovación técnica, que es también el llamado clip, es decir, esta sujeción que por presión es capaz de cerrar la joya y no separarse de ella, salvo que tiremos bastante, pero sí haciendo una sujeción bastante buena. Esta nueva innovación que ha permitido los clips, los pins que todo el mundo lleva, ha pasado a formar un nuevo tipo de alfiler de corbata, que es ahora mismo el que yo uso. Es la púa. Sencillamente una varilla muy corta, muy pequeña, que puede atravesar las dos palas de la corbata, incluso, como es mi caso, atravesar también la camisa, porque yo lo prefiero así, me fija mejor la prenda al cuerpo, en mi opinión, y quedarse fija y estable. Bueno, sí es cierto que se corre el riesgo de perderla, porque la fijación no es muy fuerte, como sí que lo era con el alfiler de corbata, pero a cambio se daña bastante menos, y un punto de vista que a mí me parece importante, es menos ostentoso que el alfiler, y sobre todo, mucho más seguro para tu cuerpo, para no clavártelo y producir sangre, que crea unas manchas muy desagradables, aunque no sea nada peligroso para uno, pero sí puede crear unas manchas en la camisa y en la corbata muy desagradables. Por esa razón, actualmente, el pasador de corbata, por lo menos aquí, en España, en mi país, está bastante, bastante en desuso. Se lleva mucho más ahora la púa, y en algunas ocasiones, el alfiler, o también llamada aguja, pero sobre todo, cuando se hace el nudo onasis. Un nudo que es muy raro de ver, que ya lo hablamos en su día, en el capítulo dedicado al corbata y sus nudos, pero que sí que se utiliza una varilla bastante larga para cerrarlo, pero no para fijarlo al cuerpo, sino para cerrarlo por arriba, para crear ese nudo, que en principio solamente sería una tela que cae. Y así terminamos con esta joya tan nueva en el mundo de los hombres, de las pocas joyas que podemos llevar los hombres. Esperemos que te haya gustado. Si ha sido así, por favor, suscríbete, de abajo tienes el botón. Y de todas maneras, como siempre decimos, porque no puede ser de otra manera, muchísimas gracias por vuestra atención. Y de todas maneras, como siempre decimos,